Ya saben ustedes que por acá subo actualizaciones casi todos los días si es que Xiaomi libera actualizaciones para nuestros dispositivos Xiaomi y si es que justamente hay una nueva actualización para el Redmi Note 9 ya muchos de ustedes me preguntan por qué subo actualizaciones del Redmi Note 9S, el Redmi Note 9 Pro pero al momento no había salido una actualización para este dispositivo y bueno, hoy es el día y hoy tenemos una nueva actualización para este dispositivo Justamente el día de hoy a primeras horas Xiaomi lanzó la actualización para el dispositivo Redmi Note 9S tanto global estable como turquía estable seguramente te interesa la global estable y es que la global estable viene bajo la versión 12.0.6.0 y pues en la descripción vas a encontrar lo que sería el link para probar el recovery para instalar el recovery, para actualizar a través de allí así que bueno, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like no olviden que por acá estamos subiendo videos, noticias de MIUI 12, MIUI 12.5 también MIUI 13, lo que vamos sabiendo al respecto así que por favor suscríbete, deja tu like, comparte también si lo deseas hacer y bueno, no olviden que esta actualización no les va a llegar de una vez no les va a llegar el día de hoy, no les va a llegar el día de mañana aunque posiblemente así, esto va a depender de muchos factores y es que acá simplemente yo estoy dando la noticia de que ya Xiaomi la tiene lista ya la Xiaomi la ha liberado pero no significa que siempre vaya a llegar el mismo día que está subido este video simplemente va a tardar un par de días, un par de semanas en que llegue la OTA a tu dispositivo así que no te preocupes, no te desesperes, te va a llegar la actualización sí o sí, tarde o temprano, si tu dispositivo es libre si tu dispositivo no fue comprado en un operador ya saben que los dispositivos que se compran en operadores pues tarda muchísimo, muchísimo tiempo en llegar esta actualización y que de todas formas podemos resolver esto y es sí, desbloqueando el bootloader instalando un recovery personalizado y forzando las actualizaciones a través de allí bueno, algo triste las personas que tengan estos dispositivos comprados en operadores porque ya saben ustedes que se demoran mucho en actualizar al menos yo estoy en Colombia acá los operadores, por ejemplo, claro se demora muchísimo en sacar los parches de seguridad se demora muchísimo en actualizar se demora mucho, mucho, mucho así que no sé si eso te pasa también en tu país cuéntame qué operador se demora en actualizar muchísimo los smartphones yo sé que sería, creo que serían todos pero bueno, cuéntame tú si ya probaste la actualización si de pronto ya te llegó si forzaste la actualización si de pronto quieres dejarme tu comentario déjanelo por allí estaremos gustosos de leer tu comentario no olvides suscribirse, activar la campanita darle like nos vemos en un próximo video chau chau chau